¿Y tu hija cómo ven este instinto, si se puede decir, como de cuidar a los animales? Lujana está encantada. Es la más pequeña. Sí, la más pequeña está encantada para ellas normales. Como la muu, vamos, ay, va a tolito. Empieza así como, sabe el nombre de todos los animales, va a ver a todos. Como que le encanta esta dinámica. La Emi es más grande y sí tiene como preferencias por ciertos animales que los regalonea más. Tiene su conejo Vax, que en realidad es un conejo que se va a dar en adopción, pero ella lo está cuidando porque decidió ser su tutora. Entonces le da los remedios, hace todo lo que hay que hacer con Vax y se ha portado súper bien con él también. Lo deja en su habitación. Ah, ya 100% dedicada. Exactamente. Ella es como la cuidadora de Vax. ¿Mañana vas a promocionar uno de tus libros? Mañana tengo una firma de libros en Las Condes, de los dos libros. Tengo una firma de libros de No Nací Vegana y de los niños nos enseñan sobre empatía. Y nada, esperemos que vaya gente. Ese último libro de niños de empatía, no lo he leído. Tranqui. ¿Es de la misma línea del primero? Es para niños. Está hecho con cuatro psicólogos. Que de alguna manera es para los niños que tienen esta empatía tan bonita por los animales. Como el típico niño dice, mamá, este pollito es igual al que comemos. Y entonces, pum, el libro y ahí te soluciona las cosas, digamos. Ah, ya. Se lee con los padres, tiene seis fases, después tiene un juego interactivo. De alguna manera para sacar todo esto que los niños sienten de empatía por los animales. Igual es un poco crudo por ahí, ¿no? Muestra todas las cosas de verdad. Pero todo contado por psicólogos para que no sea tan terrible. Pero es la verdad, digamos. Que a veces la verdad no se puede suavizar más de lo que es lo lógico, digamos. Bueno, Liana, muchas gracias por estar con nosotros. Justo se fue Maná. Macana, macana. Ven, gordo.